Ok, upcoming, Cubo, what's cracking everybody? Mr. Reaction right here, what's cracking? Another reaction to Mr. Lefty SM. Ya we know, es tu compad, el SA, el Chicano, el Latino, el Hispánico, whatever, lo que me quieran decir, nomás dígame a homeboy at the end of the day. Cuando se acaba el día, eso es su compañero, su compa, su compad SA. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va el año nuevo? Vamos, vamos a hacer una reacción, vamos a hacer a Lefty SM, ahora es diferente. Primero, antes de comencemos, ya saben, suscríbanse, ahorita vengo, no se vayan, no se vayan, no se vayan, suscríbanse. Hola, pues, vamos a hacer lo que ya les dije, el nombre, lo que vamos a hacer, eh. Si ustedes saben cómo hacer una introducción más mejor, dígame, saben, con mi pantalla, el SA, quiero hacer una más nueva y más up to date. Si ustedes saben cómo hacerlas, echemos una mano y denme información y ahí estamos, eh. Gracias por el apoyo que me han dado, eh, si ustedes saben, aquí estamos, para ustedes, aquí estoy, y vamos a comenzar esta reacción. Let's go, baby. 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 Peleando por una salida Me vieron con mi ropa sucia Trabajando duro pa' comprar comida Y como fue duro, como lo sé Como recuerdo, como empecé Fue tan difícil, no me rajé Fue mucho el tiempo que le chingué Difícil, pero le sigo Pendiente, tengo motivos Un ángel que a mí me cuida Demonios, tengo de amigos Que no van a ganar la bandera No van a dejar que trate de chingarnos Andamos por toda la city El barrio machi lo cargó retumbando Me cuido siempre bordondeando La vida la traigo colgando Humilde, pero no pendigo A la verga, te vas y de mí estás hablando Se rompió la madre mucho el pinche Cholo Me tiraban al loco que hablaba solo Y ahora todo es diferente Cuento de al mil no de a veinte Se rompió la madre mucho el pinche Cholo Me tiraban al loco que hablaba solo Y ahora todo es diferente Cuento de al mil no de a veinte Me rompí la madre bajo el sol macizo Hasta la verga me sentía por el piso Le pedí al señor que me diera permiso Y la neta me envergé porque no quiso Pero me tendí cabrón por lo mío Hace un chingo que yo ya no confío Aguante hambre también mucho frío No me pregunte por qué no sonrío También tuve miedo me metí en un lío Noches oscuras y escalofríos Pero me rife siempre por lo mío Toda mi banda de allá del río Noches oscuras y escalofríos Noches oscuras y escalofríos Noches oscuras y escalofríos Por la mala Nuevo sangre y nuevo malas Perdón, perdón Ahí están las palabras Yo quiero cantar con este vato Ya sé que no sé cantar No sé nada más Horrible pero dispensa Me voy a callar Me voy a callar ¿Ok? Perdón ¡Shh! Cuento de a mí no de a veinte Se rompió en la madre mucho el pinche Cholo Me tiraban al loco que hablaba solo Y ahora todo es diferente Cuento de a mí no de a veinte Puro Sonora México Es el EF de su papá Ahí estamos Jala que les guste Este vato es bien perrote Me gusta su música El ritmo que él canta Está chingón Y no importa el tipo de música de beat que juegan Este vato siempre tiene algo Que vaya con ese tipo de beat Y la mata Este vato es perrón Es talento De veras 100% talento Y jala que él vaya hasta arriba Y hasta allá donde ella no pueda Y pues no se lo olvide A los compañeros Sus amigos Su familia Que hasta abajo Les deje la mano Pues hasta la vez Hasta la próxima Mr. Compa Mr. Worldwide Reaction Ojalá que les guste Díganme si ustedes saben Cómo hacer unas intulaciones más mejores Si quiero cambiar las mías Y déjenme una mano Si saben Díganme Pusen el like O el no like No importa Suscríbanse Share the channel Y ahí estamos Su compa I'm out Gracias por ver el video